La Fundación Montblanc se constituyó hace ahora 11 años escasos por un grupo de profesionales catalanes que estaban interesados en todo el tema del desarrollo humano y la protección de la infancia y de la juventud, tanto en Cataluña como en países en vías de desarrollo. La sociedad keniana es fundamentalmente materialcal, la madre tiene la carga de sacar adelante a su familia y tiene fundamentalmente dos problemas, que son el de la seguridad alimentaria y el de la educación. Están todo el día fuera de casa y los niños también y tienen que encontrar un lugar donde atenderlos, donde alojarlos y donde aprovechar para que se vayan formando. Escogimos el proyecto de Quimlea, que es una escuela de capacitación técnica para la mujer en el que hay grandes plantaciones de té llevadas por capataces que tienen asalariadas a mujeres, a madres de familia, a cambio de vivienda, aquí lo llamaríamos chabola, una vivienda muy sencilla, sin agua, sin luz, etc. y el salario de un euro al día en temporada alta por la recogida de las hojas de té. Llegado a este punto, nuestro socio local que organiza la escuela Quimlea pide financiación, busca financiación, organiza la escuela y ofrece unos cursos de dos años para capacitación de la mujer de forma que puedan sacar adelante a su familia, ayudar a sacar adelante a su familia con un trabajo digno, muchas veces montando su propio negocio. Con el proyecto Tú eliges, tú decides, llegamos a sitios donde la verdad es que no pensábamos llegar. Por ejemplo, el otro día recibimos una carta en la fundación que la verdad es que nos llegó al alma y nos alentó muchísimo en nuestro trabajo. Es una carta a una señora de Tafalla que nos dice algo así como, estimada Fundación Montblanc, somos un matrimonio navarro, clientes de Lacan. Ahora nos tocaba elegir un proyecto, tú eliges, tú decides, y al irme enumerando a mi gestor los proyectos que me interesaban, me decidí por el vuestro. Al no poder recibir mucha información sobre él, me dirijo a vuestra fundación para que, si fuerais tan amables, me explicaseis algo con más detalle. Que vuestro proyecto salga adelante y que a las mujeres congoleñas se haga realidad su sueño. Muchas gracias. Esta mujer elegía el proyecto de República Democrática del Congo y la verdad es que nos hizo muchísima ilusión y le mandamos un paquete enorme con todo tipo de información, fotos, todo lo que pudimos en ese momento se nos ocurrió mandarle y se lo agradecemos de verdad.